Los medios cubanos, todos en manos del Estado, no pierden una oportunidad de informar sobre manifestaciones públicas de los veteranos en Estados Unidos de Norteamérica. En contraste con ello, nunca informan sobre las miserables condiciones de vida de muchos veteranos de Angola y otras guerras a las que se enviaron tropas cubanas. La generalizada pérdida de confianza en las instituciones hace que la mayoría de ellos no reclamen a aquellos mismos a quienes sirvieron alguna vez con las armas. Yo estuve en Angola desde el 81 hasta el 83. Cuando el ataque a Cangamba, que murieron miles de cubanos, un millón de cubanos ahí, el presidente tuvo que erigir la guerra desde aquí, desde Cuba, porque el presidente de Angola no quería atacar al enemigo con los 1021 y con los M21, porque dice que les destrozaba el terreno. Estaba yo allá. La unidad de M21, que era la unidad mía, yo era cocinero. Fui por 24 meses. Tuve que estar 28. Porque al morir tanto cubanos en la guerra, el relevo que hicieron aquí en Cuba para relevarnos a nosotros, tuvieron que cogerlos para reforzar la comunidad. Cuando me viré de Angola, me ajunté con una mujer ahí, tuve dos hijas con él. Se casaron las dos hijas de esas y se fueron. Se fueron para el norte. Ya con los viejos que yo estoy, yo estaba viviendo con un hermano mío que cada vez que está emborracho, por gusto me cae agordo. Al otro día se lo dice y se dice, no, eso es mentir. Por eso ando yo en la calle. Y el 31 hice así, salí y me pedí hasta el torre de hoy. Hace seis años. Yo ayuda ninguna voy a pedir. Aparte de eso, ¿qué ayuda me pueden dar a mí? Hay un millón de gente durmiendo en la calle, durmiendo donde quiera por ahí porque no tienen donde dormir. Me van a resolver a mí porque cayó preso y el hermano le vendió la casa, otro porque la vendió él para tomar chispa, otro porque esto, otro porque lo otro. Hay más de miles de personas durmiendo en la calle. Nada más que hay que ir por la noche al hospital. Para que tú veas la mayoría, la cantidad de personal que hay durmiendo en los bancos porque no tienen casa donde... nadie está de los vecinos. Yo he sido una persona que soy muy luchador. Y cuando a mí me faltan cuatro pesos en el bolsillo salgo y los trabajo con cualquiera que tenga que trabajar y me los busco. No necesitaba nunca de nadie. Hoy estoy aquí, que ando en la calle, pero estoy aquí y trabajo con cualquier campesino por ahí y mis cuatro pesos los tengo. Bueno, abrido la carretera hay un hueco que me da a mí hasta aquí. Ahí me baño y el agua está... bueno, agua que sale de la tubería. Para lavar ropa, para uno bañar. Que en Antemisa, donde quiera hay una tubería rota que todo... que hay un derroche de agua que es... que no es fácil. Mira a ver si la arreglan... van a... van a arreglar el problema mío que me van a dar a una casa o... o darme otro puente mejor que... La fecha de la geçenza... Quiero decir, dépe analyses... No, no, no. Tenemos... Necesito dar cuenta de laziękuję y que... Gracias por ver el video.